para la licencia de Georgia, y aproveché y dije, hoy toca maquillar, se llama. Entonces hoy fue como la mega salida, ¿no? Casi me faltó el tacón. Estás relajada, esplendorosa, qué belleza. Mira, entonces aquí todos tus fans te están viendo. ¿Qué tomas? Y tomando agua con hielo. Muy sana. En un vaso que dice, don't worry, be happy. Pues mira, tenemos como 20 minutos para hablar sobre ti, tu música, el video que hiciste, pero sobre todo, yo creo que la gente que te conoce tanto como actriz, no sabe la voz fabulosa que tú tienes, el talento musical, que de hecho, tú empezaste antes como cantante que actriz, cuéntanos eso, ¿cómo fue eso? Sí, yo empecé a los cinco años, bueno, vengo de una familia musical, mi mamá es cantante, mi papá es percusionista, mi hermana pianista, el esposo también, en fin. Y a los cinco años me subí en el escenario sin que nadie supiera que yo cantaba, mi mamá estaba cantando en un show y le aleé el vestido y le dije, ¿ya qué va a cantar? Y mi mamá, ¿what? Y desde ese momento nunca más paré de cantar y me metí en el mundo de la actuación porque me aceptaron para hacer el diario de Ana Frank en España, el musical, porque yo quería cantar y dije, bueno, si me toca actuar para cantar, ok, I'm down, let's do it. Y gracias a ese musical que estuvimos en cartelera por dos años, empecé a agarrarle la onda a la actuación y hasta el día de hoy sigo actuando, pero mi pasión más grande es cantar y creo que lo habíamos comentado que yo estaba atada a un contrato de estos leoninos donde no me dejaban hacer música, donde no hicieron nada conmigo por cinco años y finalmente me liberaron, así que estoy aprovechando esta cuarentena, hay días donde no tengo creatividad, donde digo, porque a veces uno se presiona, ¿no? Uno dice, bueno, como tienes tanto tiempo libre, estás en casa, tienes que hacer arte, tienes que ser creativo y hay días donde mi creatividad no me está funcionando, pero la verdad no lo puedo negar, si estoy componiendo, me mandé a pedir equipo de músicas, micrófono, todo para empezar a grabar mis canciones aquí en casa y ver cómo se puede hacer a distancia grabando mis canciones, mandándoselas a otras personas para que hagan las mezclas, la producción y ahí poco a poco jugando con el tiempo. Bueno, pues ya sabes que lo hemos conversado que de las primeras cosas que vamos a hacer más de mis canciones es acompañarte haciendo una canción tuya. Y bueno, yo feliz, ustedes siempre, siempre han contado conmigo para todo, yo amo, amo la sinfónica, amo la música clásica, me encanta como dirías, me encantan tus músicos, entonces obviamente cuando recibí el request de hacer este video con el Sostakovich, me pareció muy bonito y muy inspiring, ¿no? Para la gente que está en casa, que como nosotros mismos también hay días que no nos sentimos bien, hay días que estamos deprimidos, hay días que we're happy y recibí muchos mensajes de mi familia y de gente que quiero mucho diciéndome que ese video les ayudó, que les hicieron el día, que some people cried, este, creo que la mamá de Matías, de mi esposo, le mandó ese video, le hizo forward a todo el mundo, dijo, miren qué belleza, como, cómo es posible que los seres humanos en estos tiempos tengamos creatividad y podamos hacer cosas hermosas. De hecho, hoy salió el video en Newsmax TV, ahorita, me entrevistaron, sí, y salieron ustedes todas cantando, bellísimas, y justamente hablamos de ese tema, de cómo vamos a regresar y qué vamos a hacer con el social distance de la historia, va a ser bien interesante. Mira, la gente lo sabe, que yo te conozco primero como cantante también, con tu cantante con nosotros, hiciste unas cosas maravillosas, están todas en YouTube, acá nuestro lo pueden ver, pero yo pocas veces, mira que en toda mi carrera que he tratado con cantantes, con actores, a Tina, que es actriz y también canta, pero pocas veces he escuchado, he conocido una actriz cantante que las dos cosas estén tan a la par, parece que fuesen indivisibles. Cuéntanos cómo es eso, porque de verdad, tú eres una actriz maravillosa, pero una cantante fabulosa, afinadita como pocas, que es muy importante, con un volumen fuerte, o sea, y después como actriz, bueno, tú eres ese, tú eres demasiado, too much. Entonces tú, eso es una cosa que la manejas armónicamente o es esquizofrénica como dos personalidades, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que todos los actores tienen un pequeño nivel de esquizofrenia, el simple hecho de querer ser otra persona es divertido, por eso, por ejemplo, en las acciones fotográficas a mí no me gustan, porque me hacen foto a mí, y yo soy muy penosa, entonces si es a través de un personaje no me da vergüenza. Y así es con la actuación, no me da vergüenza, amo convertirme en otra persona, y bueno, tuve la dicha de poder hacer el personaje de Honey, I can't hear anything. No para de hablar. Pero no se oye aquí, pobrecito, pobre Martínez. Sí, pero hoy me traigo. Bueno, y tuve la dicha de poder trabajar con Matina, que todo el mundo, todos aquí en esta casa, todos, we love a Tina. Y así es, qué loca la vida, que nosotros nos conocimos. Yo conocí a Tina, te conocí a ti, cantando para la orquesta, y cuando me llegó el request de cantar para la orquesta, I was so excited, I was so happy. Y después cuando me entero que a Tina va a ser un personaje en el Señor de los Cielos, me dio mucha felicidad porque, porque yo sé lo difícil que es entrar a un proyecto que ya está, porque me pasó en la sexta temporada entrar a un proyecto que ya está, con un elenco que ya está desde hace muchas temporadas. Y me dio mucho gusto poder, poder disfrutar de la presencia de Tina naturalmente y personalmente. She's such a beautiful person. Y también tenerte a ti en el set fuera de, no siendo el maestro. Yo lo vi todo, pero claro, en ese momento ya yo no era el editor, yo era el que cuidaba el perro. Así que, cuidado a Roma. Claro, ya es el perro. Hay algo interesante. Tú dijiste sobre el desdoblamiento, que eres otra persona cuando lo actúas. A mí me pasa lo mismo cuando yo dirijo, porque ese personaje que dirige es otro que yo dejo en el escenario. Por eso yo puedo ser mucho más extrovertido que lo que de verdad soy en el escenario, porque ese loco suelto director se queda ahí, yo me voy, sí se queda ahí. Pero cuando tú cantas también ocurre el mismo desdoblamiento. ¿O eres diferente? Por ejemplo, a mí me da pena, me da vergüenza si estoy en un cuarto con cinco personas y me dicen, ¿Isa canta? I get super shy. Digo, no, ¿cómo así? Pero si ya es en un escenario con la ropa, en el personaje de, ok, soy Isabela la cantante, todo cambia. Se me van los nervios, se me va todo. Me puedo quedar ahí y después me tienen que echar del escenario a patadas. Qué lindo. Mira, de hecho, sí, cuando cantaste, ¿cómo que se llama la canción esta que hiciste en la sinfónica, en el escenario grande? At last. At last. Ahí se te convierte en otra personalidad. Ay, nos están regañando, que nos estamos hablando en inglés. Let's speak a little bit in English because people are... Ok. Yes, Miami's simple, imagine. No se impone que Miami nada más. Because when you sing at last, it really shows the adult personality strong because you come like a, you know, like a huge monster. Wow! In fact, you almost seem like an athlete, which is very unique, too. You know? Yeah. In that kind of tone of voice. Amazing. We love it. Yeah. And tell us something. What is it the piece you're going to sing with us? We're on composition. I want people to know the name and what it's about. It's about... I wrote this song when I lost my grandmother. And I know a friend that lost her boyfriend when she was very young. And I did a mix of the song of the emptiness that we might feel when we stay here in this earth, when we miss someone and when we wish they were here. So it's this very special song that I've gotten requests on doing that song with different other types of people and producers. And I'm just, I'm like overprotective with that song because I really know what I want and it's very meaningful and very special to me. And I need to re-record it here with my new pack of microphone and everything that I got here at home recently, the other day from Amazon, which is my new best friend. And I need to send it over to you guys because it would be a dream come true if you guys could put those wonderful strings and your magical Miami symphony touch to that song. But yes, it's a very meaningful song and I think it goes well with what's also happening right now. In a matter of two weeks, I lost two people that I loved due to COVID. So you already have an idea of the instrument you want the song to be played? Yes. Wow, I love that. I did this demo, like a rough demo, like many years ago, I think in 2017. Mind you, I've had this song for a long time and I've never wanted to give it out to anyone because, and I've always dreamed of that song having an orchestra. And I've been, and I shared with you guys and I knew you guys from before and it never came, it never came to thought. Like, I never actually thought about it. Like, hello. You know, like I could, I could just tell you guys, hey, I need help. And I, I totally, I totally forgot. I totally forgot. Since we have this friendship, I, like, I don't know. I just, you, como tú mismo dices, you learn to separate the director or the actress or singer and you just get to meet the person. And so, it's, it's... Yo creo totalmente en ella como actriz, como cantante y como compositora. Y nos estaba hablando de que ella ya tiene los instrumentos de la orquesta que se imagina. Y estaba sintiéndose muy feliz de tener a la orquesta. Pero nosotros vamos a detenerte aquí. O sea, tú eres parte de la orquesta, Isabel. Más cuando hicimos este video, se ve tú y Vero, que ahora viene Vero Pérez, también a conversar con nosotros. Y cuando tú te vemos, las vemos a las dos ahí, son parte nuestra. Son como nuestra propia sangre. De modo que es tu orquesta. Tú no has ningún favor que te estamos haciendo, al contrario. Todo lo contrario. Tú eres... Bueno. ¿Ah? Fíjate que hasta en la boda de nosotros, las canciones que sonaron, las rehicieron ustedes. O sea, nosotros somos familia. Total. La orquesta tocó, aunque no estaba físicamente, te grabamos toda la música del matrimonio y ya. Y sonó. Tenías a todo el mundo llorar. Oh. Tenías a todo el mundo llorar. Esa música la cogieron tú y la tía, además. Sí, sí, sí. Porque una de mis películas preferidas, por no decir mi película preferida, es Somewhere in Time. Y la de él es Braveheart. Y teníamos a un backpiper, un gaitero. Ah, tuvieron el backpiper, por fin. Sí, el backpiper estuvo ahí, que el pobre hombre era un profesor de un colegio de acá. Ajá. Y su part-time así de hobby es ser backpiper, el gaitero. Ajá. Y yo llegué dos horas tarde. Y él tenía que estar con la gaita al principio, nada más media hora, 40 minutos, porque es un instrumento complicado. Y tuvo el pobre hombre tocando por dos horas y media hasta que yo llegara. A aquel hombre se le cambiaba. Se le iban los colores, se ponía blanco, se ponía azul. ¿Era un escocés? Sí, era un americano escocés. Pero eso es único. Un backpiper es una boda. Qué maravilla. Qué maravilla. Y nosotros no pudimos ir a la boda porque estábamos en Grecia. ¿Te acuerdas? Estamos filmando la parte de los cielos en Grecia y después, bueno, no pudimos coincidir. Mira, ¿y tú cantas a capela también? ¿Ah? ¿Cantas a capela sin acompañamiento? Sí, claro. A ver, cántanos un poquito. Ay, ¿qué les canto? Lo que tú quieras. I'm going to start getting red. Okay, let me see. Okay, cortito. Cortito. Okay. Okay. I'm going to start getting red. Ay, 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 llorona. Ay, ay, llorona. 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 Brava. Brava. Este es un gran ejemplo de cómo tú controlas la voz, porque la voz ahorita en esta canción tiene nada que ver con la voz tuya hablando. Es un timbre de voz. Nada que ver. Y menos mal que esto está grabado, lo tengo guardado para mostrarlo, porque el timbre de voz que muestras cantando, además, si la otra canción como Atlasto, qué sé yo, volviese a cambiar el timbre de voz. Qué maravilla. Pero ¿sabes qué es lo que es? Sí. Porque muchas personas me han dicho esto. Por ejemplo, yo soy mezzo-soprano casi contra alto, ¿no? Pero como me crié en la escuela de música de mi mamá, y mi mamá siempre me dio clases de canto. Como que siempre te enseñan a hablar y no lastimarte la voz, ¿no? Entonces, yo voy a un parque de diversiones y nunca me verás gritando, ¡ah! Jamás. Yo grito, ¡ah! Y hablo, y hablo, y no hablo gritado, no, como que hablo como casi que en falseto. Cantando. Casi que cantando. You always gotta take care. Always gotta take care of the voice. Otra cosa maravillosa que tiene tu voz, que no se da cuenta la gente hasta que no lo compara, es que el uso del vibrato es muy moderado. ¿Lo entiendes? Y es muchísima gente, sobre todo en los cantantes de ópera, porque el estilo operático es así, exageran, pero en el músico popular también. Y tu vibrato es sumamente preciso y bien usado. Y eso es muy raro. No sé, ¿tú lo piensas o te sale natural el uso del vibrato? No, a mí me gusta, me gusta jugar con el vibrato. A veces me gusta hacer el vibrato más, tacatacatacatacatacatacataca, o, no sé, igual como, como, como aprendí a cantar blues y cosas así, que es de chica, hacer el eeeh, y todas esas cosas, pero nunca he tenido un vibrato muy pronunciado, así me gusta cortarlo un poquito. Así es de chica, hacer el eeeh, eeeh, mira, que maravilla que está la Tina grabando, y se mete por todos lados, como es. Atina, I can feel your presence. I love you, Isa. Estoy en el camarógrafo hoy aquí. Mira, Isa, esto hay que hacerlo más. Como no sabemos, además, cuánto tiempo, cuánto tiempo vamos a estar aquí encerrados, tenemos que inventarnos algo, mándame la canción pronto, porque quiero empezar, quiero, tú sabes. Wait, wait, ya va. Sálgan, se vienzan otra vez, por si acaso no se puede grabar, porque es muy bien. ¿Qué me estás mostrando? Ya va. ¿Qué me muestras tú, Isa? Todas estas cajas son, mi equipo de música, que ya me llegó, mira, mi paraban, me llegaron, mis speakers, me llegaron muchas cosas, para ya empezar a, empezar a grabar muchas ideas, igual que se me han ocurrido acá, canciones nuevas, y para poder grabar la canción esa, que I know you would love, I know you would love. Sí, y creo que, y creo que, no sé, va a venir bien la canción, porque cuando salgamos de esta, igual, vamos a tener gente que, que perdimos, ¿sabes? Porque, esta situación, que sea una situación bonita, y, y es un poco dolorosa también, sobre todo cuando conoces a alguien, que se, que se te fue, y justo de eso trata la canción, que la compuse hace muchos años, pero, pero no sé, creo que con el toque mágico de ustedes, la canción quedaría, muy bonita, y sería como, my dream come true, so. Maravilloso. Te voy a estar molestando, te voy a estar molestando, maestro. No, ninguna molesta, mándamela de una vez, para empezar a trabajar. Send me the music already, it's what I begin to work with. Vamos ahora, a desconectarnos, para volvernos a conectar, de manera que no se pierda, así que, todos los que están aquí, vuelvan a entrar. Now we're going to disconnect, and connect immediately back, so that everybody here, joins back, because now we're going to have, Vero Pérez, which is the other diva, that sings with Isabela, next to next, in that wonderful video. Vero Pérez. Bueno, me despido entonces. Pero regresa. No, pero regresa tú. Sí, me despido, me despido hablando, pero I will be watching. Claro, porque vamos a seguir hablando de ti, no te lo pierdas. We can't even talk about you. We can't even talk about you. We can't even talk about you. Para que despiden, y así lo grabamos, because we're not sure si se graba eso. We love you. Bueno, I love you guys. Love you, Isa. Muchos besos a todos, a Roma, a Juliet. Gracias. Te quiero mucho. Igual, Isa, le queremos. Besos a Matías. We love you. We miss you. Ya nos vemos. We come right back. Bye. 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 Chao.